Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Arte y Cultura en la Educación. Un programa hecho para ustedes con la finalidad de que conozcan espacios culturales que hay en la Ciudad de México. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de un lugar que se encuentra enclavado en el sur de la ciudad, en un área con mucha historia mexicana, que es San Ángel. El día de hoy vamos a hablar del Museo del Carmen y precisamente para hablar de ello, se encuentra con nosotros la maestra Melisa Parra Aguilar, quien es jefa de departamento de difusión del museo. Maestra, bienvenida a este espacio educativo. Muchas gracias, profesor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco este espacio para poder hablar del Museo del Carmen y acercarnos a todos ustedes. Yo estudié Historia aquí en la Ciudad de México y luego hice una maestría en Museos y Patrimonio en la Universidad Complutense. Y bueno, estoy en el Instituto desde 2019 y ahora en el Museo del Carmen en el sur. Agradezco de nueva cuenta el espacio y bueno. Maestra, cuéntanos un poquito acerca del museo. ¿Qué es el Museo del Carmen? Claro que sí. Bueno, tenemos la gran fortuna de estar en un lugar histórico. El Museo del Carmen está enclavado en lo que fue antiguamente un colegio carmelita, un colegio masculino. De hecho, si ustedes se atiman a visitarlo, se darán cuenta que todo el inmueble, están las celdas, está el huerto. Si es importante que ya no es lo que fue en su momento, porque ha sido fraccionado durante muchos años. Sin embargo, bueno, funcionó como colegio. Luego, con la Guerra de Reforma, se perdió esta parte y finalmente ya en el siglo XX se va a convertir en museo. Primero en un museo único y posteriormente va a pasar a formar parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya llevamos 90 años, poco más de 90 años funcionando como museo. Y bueno, me parece que nos invita a tener estas visitas, varias visitas distintas. Por un lado, como les comento, la parte arquitectónica. Por otra parte, la del acervo, que tenemos un acervo artístico también muy importante. Tenemos grandes maestros novohispanos. Está desde luego las obras icónicas de Cristóbal de Villalpando. Que además, bueno, creo que visitar la sacristía el día de hoy, ya como un espacio museístico, ya no como un aspecto religioso, es parte fundamental. Tenemos el huerto, el huerto Carmelita también, que tenemos además un estudio actual de hacer un censo de toda la cantidad de árboles frutales que teníamos. Es un proyecto que se está trabajando. Y desde luego también tenemos la parte de exposiciones temporales. ¿Cuál es la próxima exposición que tienen en puerta? Es importante, como mencionaba usted, profesor, al inicio, que este es un museo que está ubicado al sur de la ciudad, en San Ángel. Si bien no somos un museo comunitario, sí es un museo que trabaja mucho con su comunidad, con la comunidad de San Ángel, de Tizapán, de todos los alrededores. Y tenemos exposiciones constantes o actividades constantes, como lo es el altar de Dolores, durante la Semana Santa, lo que es la Feria de las Flores, que ahora platicaremos un poquito más de ella. Tenemos la ofrenda de muertos y los nacimientos en diciembre, pero también tenemos un programa de exposiciones temporales. En este caso tenemos desde marzo y hasta el 28 de agosto la exposición temporal Una Larga Hebra, del artista Elena Martínez Bolio. Es una artista de Mérida que a través del bordado y del trabajo con las comunidades ha hecho un trabajo excelente, por una parte muy cercano a todos nosotros, hablando de mujeres, hablando de género, una cercanía a todas las comunidades con a que ella trabaja y que sin duda es un recorrido a través del bordado contemporáneo muy importante. ¿En qué consiste la participación del museo en este evento de la Feria de las Flores? Bueno, efectivamente, retomando un poco qué es la Feria de las Flores, se retoma desde la Edad Media en Europa con San Simón de Stock, donde en torno a la celebración de la Virgen del Carmen, él comenta que hay que hacer una ofrenda cuando menos de una flor. En esta ocasión, en el 2022, vamos a festejar ya la edición número 165 y es un evento que conjunta efectivamente a todo San Ángel, toda la parte del sur. Por una parte está la parte gubernamental, la parte cultural, la parte gastronómica, también tenemos la famosa siembra de la Dalia, como este homenaje para rendir, que si bien es a la Virgen del Carmen, bueno, se pretende que esto, más que ser un acto religioso, sea totalmente cultural y de leite, no solamente para la gente de San Ángel, sino para cualquiera que se quiera acercar. Es por eso que en el Museo del Carmen, que se junta en actividades con otros museos, tenemos un concurso, bueno, diferentes concursos, tanto de poesía como de pintura para niños y para adultos, tenemos una convocatoria abierta para que se puedan acercar todos ustedes. Comenzamos a recibir los trabajos desde el 27 de junio y hasta el 1 de julio. El marco de la Feria de las Flores va a comenzar el 9 de julio y, claro, culmina con la fiesta, la festividad de la Virgen del Carmen, que es el día 16. Y en este marco es que se hace la premiación. La idea es que todos nuestros públicos, jóvenes, adolescentes, niños, adultos, se puedan acercar a través de las flores. Escribir un poema para las flores, hacer una pintura, no necesariamente de la Dalia, sin embargo, bueno, es una especie endémica que es muy importante para nosotros. Y es una forma de que se acerquen tantos públicos a conocer una tradición que, si bien le hemos platicado mucho con la gente que organiza estos eventos, la importancia de que son eventos todavía familiares. Se ve hoy en estas festividades cómo van las familias completas a festejar una tradición que viene desde los bisabuelos, los abuelos, que se han ido pasando de generación en generación y que es muy importante que tengamos a nuestra comunidad siempre cerca. Si nuestros alumnos o padres de familia o maestros quisieran ingresar al concurso, ¿a dónde podrían obtener más información, maestra? Claro que sí, en nuestras redes sociales está puesta la convocatoria. Nuestras redes sociales son Museo del Carmen, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nuestro teléfono no funciona desde hace ya muchos años, sin embargo, les voy a dar mi correo electrónico, también ahí pueden escribir y con gusto se puede dar toda la información. Es melisa-aguilar-ina.gov.mx o bien el carmendifusión-gmail.com. En cualquiera de estos están las convocatorias y nos pueden solicitar la información que requieran. Si nuestro público desea ir al museo, abren todos los días o igual que los demás museos, si eran los lunes, maestra, ¿de qué horario a qué horario? De martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde, los domingos es entrada gratuita, tenemos muchas actividades, procuramos tener actividades como noches de museos, el último miércoles de cada mes, los domingos tenemos conciertos gratuitos en diferentes horarios, todos tenemos talleres, también, bueno, después de la pandemia nos hemos creo que reeducado todos al mundo virtual, es por eso que también ofrecemos talleres tanto presenciales como virtuales por diferentes plataformas, procuramos también que nuestros conciertos se transmitan de forma simultánea a través de Facebook Live, al igual que nuestras conferencias, para que tengamos siempre a la gente cerca, ¿no? Si bien con la pandemia perdimos mucho presencial, ganamos muchísimo de forma virtual y creo que para todos es también un honor que hoy nos siga gente de toda la República o de incluso fuera del país y que sea público, cautivo y constante, aunque no estén cerca de forma presencial. La dirección exacta es Avenida Revolución. Número 4 y 6, el acceso está por Avenida Revolución, estamos enclavados entre Avenida Revolución e Insurgentes y bueno, es un espacio que sin duda parecería complicado pensarlo entre dos grandes avenidas, pero que es un espacio, pues es un paraíso, bien los carmelitas lo vivían como tal y tenemos la oportunidad de poderlo vivir nosotros de la misma manera. Si no mal recuerdo, también fue parte importante en la historia de México con la invasión norteamericana, por ahí pasó el batallón de San Patricio y pues alrededor de él encontramos otras áreas históricas también de mucho interés, ¿no maestra? Sí, así es, somos vecinos también de la Plaza de San Jacinto justamente en torno a San Patricio y a esta intervención y también es algo muy importante de comentar que durante la Revolución Mexicana funcionó como cuartel y quizá el mayor atractivo que tiene el museo o el mayor muro de visitantes es porque contamos con 12 cuerpos momificados. Una vez que salen los zapatistas, se encuentran estos cuerpos, se han trabajado sin duda con el mayor respeto que merecen. En algún momento también se pensó darles la sepultura natural, sin embargo también es el atractivo de la comunidad de San Ángel la importancia que tienen estos cuerpos, que además son cuerpos únicos que tenemos aquí dentro de la Ciudad de México. Sí, sí se han estudiado porque además es importante que el proceso de momificación fue porque se deshidrataron. No pensemos en las momias de Egipto que sacaban las vísceras y demás, sino cómo fue un proceso natural que nos regala un patrimonio impresionante pues para el Museo del Carmen, para el Instituto y para todos los mexicanos. Sí, justamente a eso quería llegar porque entrar al museo y ver los cuerpos en el piso es algo impresionante y algo que nos recuerda el pasado de nuestro México. Maestra, ¿algo más que nos quieras comentar? Pues invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque no paramos, estamos siempre trabajando para todos ustedes en ambas formas, virtual y presencial, lo estamos retomando también poco a poco, tenemos muchas actividades, muchas exposiciones, muchas tradiciones para la gente de San Ángel y para todos los mexicanos y como comentaba el maestro, pues esto nunca se agota, al final de cuentas que vayan una, dos o tres veces siempre verán cosas distintas y siempre será un gusto que estén con nosotros. Así que recuerden Museo del Carmen en nuestras redes sociales y serán bienvenidos. Pues maestra, pues el tiempo se nos ha terminado por el momento. Queremos agradecer a nuestro director general Ernesto Gutiérrez Garcés por las facilidades para la realización de este programa y te agradecemos maestra tu visita a este espacio. Muchas gracias a ustedes. Gracias por ver el video.